¡Qué pena! En otros temas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que se alcanzaron niveles máximos de felicidad. O sea, qué contraste, ¿no? Con este rollo de la discriminación tremenda, con tantos... Estamos más felices que nunca. Más que nunca. Esta vez no le creo. No le creo. Digo, le echamos una actitud enorme, ¿no? No es que estemos... Le echamos ganas. Siempre han sido altos los índices, ¿no? Sí, sí, sí. Pero más que nunca... Estamos re felices. O sea, sí México se distingue por ser un país feliz, digamos. Alegre. Alegre, alegre. Siempre, como ya saben que sí se van a morir, lo están disfrutando más. Exacto. Es que, a ver, la encuesta seguramente abarca desde el año pasado. Entonces, la gente que nos está viendo constantemente ha elevado su nivel de felicidad. Yo creo que es eso. Sí, tiene que ver con esta mañana. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Gracias. De acuerdo con los... Y sí, gracias por darte cuenta, ¿no? De lo que estamos haciendo, Manu. Alguien que nos vea. Manu. O sea, alguien que nos reconozca, Manu. O sea, alguien que nos reconozca, caray. De acuerdo con los indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana, en el primer mes del año se tuvo una calificación positiva de 6.6 puntos en una escala del 1 al 10. El estudio arrojó que los hombres mantienen un balance anímico más alto, con un promedio de 6.7, pues para que las mujeres los hacemos rete felices, mientras que las mujeres reportaron 6.4 puntos. Fíjate cómo se ríe. Es que como lo vi que estaba haciendo así, dije, claro, tiene que ver con que a las mujeres les aportamos mucha felicidad y a ustedes no tanto. Demostró que los mexicanos son felices por sus relaciones personales, posteriormente la satisfacción de ámbitos de vivienda, a caray, y logros en la vida que posee. Me encantan mexicanos, me encantamos, porque de veras somos una cosa que quieres ser feliz como de lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!